Junior, 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 Junior El pulque de nuevo, Junior, Junior Y mi gente con este coro que dice, que dice, que dice Junior, 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 Junior Hoy nuevamente que ha nacido cantarle otra canción a Junior, 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 tu papá En el Metropolitano, lo que venga lo vamos a golear Junior, 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 va a ganar Y el frente rojo y blanco, cantando el corito celestial Junior, 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 tu papá Y es que mi equipo en Barranquilla, si se hace respetar Junior, 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 va a ganar La barra de los cuervos, también le va a cantar Junior, 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 tu papá Los colores rojo y blanco, los llevo en el corazón Los colores rojo y blanco, son mi pasión Junior, 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 va a ganar Viene al pulque de nuevo, compadre que al mar Quiere ver tu mala, viene pegado Dice así, ¿cómo? Viene... Pila que pila que viene mi Junior, el campeón Pila que pila que pila que pila que pila que muerde el tiburón Pila que pila que viene mi Junior, el campeón Pila que pila que pila que pila que muerde el tiburón Junior, 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 tu papá Junior, 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 va a ganar Junior, 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 tu papá Junior, 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 va a ganar Pila que pila que viene mi Junior, el campeón Pila que pila que pila de muerte, el tiburón Pila que pila que tiene mi Junior, el campeón Pila que pila que pila de muerte, el tiburón Bueno, todas las barras de mi Junior Vamos con este coreto, con este coreto Quédese, quédese, quédese Junior, Junior, Junior tu papá Junior, Junior, Junior va a ganar Junior, Junior, Junior tu papá Junior, Junior, Junior va a ganar Johnny de la Oz Junior, Junior, Junior tu papá Junior, Junior, Junior va a ganar Junior, Junior, Junior tu papá Junior, Junior, Junior va a ganar Pila que pila que tiene mi Junior, el campeón Pila que pila que pila de muerte, el tiburón Pila que pila que tiene mi Junior, el campeón Pila que pila que pila que muerde, el tiburón Viene el public de nuevo, con tu papá Junior, 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 Junior